Ay, no puede ser, iba a hablar y me estaba ahogando. Cai, 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 cai. Piches, ok. Hola a todos, Sandías, yo soy Sandy y les doy la bienvenida a un nuevo video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, mi canal se trata de sobre K-Pop, ya sea coreografías de, bueno, coreografías, de baile, ok, tutoriales de K-Pop, reacciones a cosas que tengan que ver con Asia y, pues bueno, yo soy bailarina profesional y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a la canción de Piches de Cai. Cai? Oh, salió hace cinco días, no la había visto, pero en la mañana me llegó una notificación del Estudio Chum porque, pues ajá, sí, Estudio Chum y necesito ver Piches de Cai porque Cai es... Ay, lo amo, lo adoro. Y bueno, estoy muy, muy emocionada por ver que no está en Cai. Cai es de mis Ultimate Spias junto con Hyunjin y Temin porque en verdad amo y adoro su trabajo muchísimo. Y, pues bueno, estoy súper emocionada. Vamos a ver qué tal. Hoy creo que va a ser uno de los últimos videos en los que me van a ver hablando así normal con, pues solamente la cámara y sin micrófono ni nada porque me acabo de pedir unos micrófonos y al fin, al fin, al fin van a llegar y ya no se va a escuchar todo el ruido horrible que siempre se escuchan. Entonces, vamos a reaccionar a esto que nos trae Cai. Qué emoción, qué emoción. Vamos. Ay, casi lo olvido. No olviden suscribirse para que siempre les llegue la notificación de un nuevo videolito. ¡Estoy listo! Estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista. Estoy esperando a que cargue un poco porque si no se traba. Y hoy el internet está medio raro. Entonces, una, dos, tres. ¡Qué bonitas manos! ¡Qué bonitas manos! ¡Ay, no! ¡Qué dos! ¡Ay, no! ¡Qué precioso! ¡Ay, no! ¡Ay, sus usuarios! Dios! Uno está cool, el otro está bonito. Eso está cool. ¡Se ve precioso! ¡No! ¡Qué precioso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! La coreografía está hermosa. Bueno, lo que se alcanzó a ver está hermoso. Y los vestuarios. Ahora vamos a ver la coreografía. Ahora vamos a ver la coreografía. Ahora vamos a ver la coreografía. ¡Ay! ¡Qué precioso! Está todo súper bonito, súper mágico. Y yo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora vamos a ver la coreografía. ¡La coreografía! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La voy a pausar si es necesario. Porque... ¡Ajá! Pero no es necesario pausarle. ¡Las manitas! ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! Y luego, bad guy, yo quiero, yo quiero, yo quiero, alguien así, por favor, otra vez, otra vez, ya saben que yo le regreso un montón, pero, de nuevo, miren, 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 miren qué precioso, todo un caballero hermoso, precioso, y baja la mano, ay, la muestra. Miren, miren el face. Ay, es tierno, tierno, no sé cómo explicarlo. Hay horror de lo precioso que está esto. Los bailarines, ya, hacen lo mismo que, ay, me encantan esas coreografías que tienen así. El brazo súper, las manitas, y no se mueven a dos, es increíble. Hay ganas de peat. Bad guy, bad guy. Ay, bad guy. Vieron que hizo como la forma de rasgos. ¿Cómo le agarré el cabello? Ay, qué otra pisa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mi reacción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!